De las historias que nacieron en Sonora, oiga, y a este corridón le gusta el chingo a mi papá ¡Vámonos! ¡Dale, sopa, chuy! Año del 59, presente lo tengo yo Se empezó a perder ganado por todita la región Por el monte había rodadas de troquitas y camión Y ese rancho de Aqueabanco era el sentido de reunión Ahí operaba Gachiola y los hermanos Rascón Unos para Navojoa, otros para Irrigación Y en buenos carros de sitio Se paseaban por el río Tomando cerveza helada Y mezcalito amarillo A costillas de Siqueiros También de Pancho Castillo ¡Súlega! ¡Este va pa' día! ¡Suselis o no, vega! 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 Ahora me vas a decir quién se robó mi ganado Si no te voy a dejar en un mezquite colgado Mi chico le contestó, la verga te diré yo Los becerros que te faltan, Cajiola se los llevó Con una marca de alambre, él mismo se los marcó Y el cuate Soto en la cárcel, ya no quería ni comer Cuando salió a declarar, no se podía sostener Yo sí he vendido becerros, pero eran de su mujer Y los hermanos Rascón, no demostrando interés Pero por debajo cuerda le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil y diez mil pesos después Ya con esta y me despido, son mis deseos mejores Estos besos son compuestos, desde aquí abajo a las flores Aquí termina el corrido de los tres amarradores Hay un saludo de los tres amarradores Y un saludo de los tres amarradores